La piña madura Súbete a cogerla La piña madura Súbete a cogerla El guanato esterso Palacienaguera El guanato esterso Palacienaguera El guanato esterso Palacienaguera El guanato esterso Palacienaguera Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento La tumba minera, con su movimiento Música La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guanato esterso, palacienaguera El guanato esterso, palacienaguera El guanato esterso, palacienaguera El guanato esterso, palacienaguera Música 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 Música